como están mi gente como cojones han estado loco pues hoy he encontrado un vídeo que se veía interesante y lo quería ver con ustedes en el twitch del canal tendencia y tops no porque conoce las cadenas de los reguetoneros ok hoy vamos a ver la joya las prendas de los artistas de reggaetón que a nosotros nos gusta anuel ozuna carol j balvin y babunia vamos a ver vamos a ver por mantener un estilo de vida llena de lujos y costosas prendas pues en sus redes sociales podemos observar un poco del día a día en sus carreras y también nos muestran todos los lujos que adquieren sin embargo porque porque habla así los lujos que adquieren desde donde se hacen anuel doble a número 1 anuel doble a el artista puertorriqueño que lo tiene todo después de haber llegado a la cima de la música está constantemente mostrando los frutos de todos los éxitos que cosecha es por esto que nos mostró cuando añadió una nueva prenda a su colección lo particular de esta cadena más allá de las piedras preciosas pero pero miren pero miren eso y loco cuánto tiene que costa esa ese collar loco hizo hizo una una prenda un collar una cubana que anuel no su cara y después le hizo otro otra cubana ella a la figura esta que le hizo con las que está hecha es que se trata de una creación exclusiva para él la cadena consta pero miren pero miren esos detalles luego un cierre en el que se lee real hasta la muerte una de sus frases más populares además tiene un colgante de su rostro esculpido al detalle sus facciones joyas y hasta su nombre grabado en la parte de atrás el responsable de esta obra de arte es tito king según se puede ver en las redes sociales el precio exacto de esta cadena todavía se desconoce sin embargo no cabe duda cuánto creen que cuesta la cadena está como cuánto un millón dos millones por ahí dicen quiero ver una cadena así con la cara el cherry jajajaja número 2 j balvin uno de los joyeros favoritos por los raperos es ben valer quien presentó una ben valer señores ustedes saben que es ben valer este señor ben valer exclusivamente para j balvin en colaboración con el artista japonés takashi murakami no se ve bien la cara aquí ben valer este señor es un señor coreano un joyero de los ángeles que es un duro y mira les voy a decir ben valer es de los joyeros más respetados en la industria del entretenimiento de los ángeles coreano en miami hay otro que es un duro que se llama frankie diamond ese que es coreano también los coreanos estamos dominando el mundo pero bueno exclusivamente para j balvin en colaboración con el artista japonés takashi murakami y takashi murakami es un señor japonés que como que un artista y una bestia una bestia una colaboración no y creo que un arte la cadena cuenta con una estructura de oro blanco de 18 kilates que pesa casi 300 gramos el colgante se combina con un medallón tallado en serpiente de oro blanco de 18 kilates de otros 300 gramos cada pieza del medallón tiene más de 5000 piedras haciendo un total de aproximadamente 42 kilates por su parte está hablando de piedras kilates de todo y yo no tengo ni idea nunca me he comprado ojo no una joya verdadera no que voy a saber en el cierre de la cadena hay un esmalte detallado rodeado de diamantes blancos las cadenas tuvieron presentación en exclusiva durante el complex con en los ángeles y solamente se han fabricado dos cadenas de esta colaboración entre murakami y ven valer una ido para j balvin mientras que el otro va para murakami y su archivo el precio total estimado para cada pieza es de 533 mil a 610 mil dólares 600 mil dólares por cadena loco 600 mil dólares por cadena loco tráeme mi cadena de cobre que tiene que estar por ahí 600 mil dólares por cadena loco uno de mis objetivos de la vida es comprarme una casa en la isla donde estoy viviendo yo aquí en Corea una casa bastante buena tampoco es la mejor casa pero una casa bastante aceptable pero una casa bastante buena ese es uno de mis objetivos de la vida comprarme esa casa y esa casa cuesta un poquito más barato que esa cadena y este se compra esa cadena como si yo compro caramelo la cadena para j balvin esto es como si yo comprase un caramelo de acuerdo al portal tarbaculture.com número 3 el alfa el cantante posee varias cadenas de grandes tamaños pero la que más llama la atención de todos los amantes de la música urbana y en especial de sus seguidores es su extravagante cadena a la cual le ha denominado en varias ocasiones como el sol pues en sus publicaciones la menciona diciendo salió el sol esta cadena tiene 80 kilates de diamantes y tiene la particularidad de girar lo que la hace aún más sorprendente y llamativa sin duda alguna este lujo debió representar para el artista una cantidad considerable de dólares pues de acuerdo a algunos portales de noticias se estima que el precio de esta cadena que está completamente hecha de diamantes y oro blanco estaría rondando los 100 mil y 250 mil dólares el encargado 100 mil 200 mil dólares una cadena de diseñar esta particularidad joya fue tagia daimond número 4 arcángel el famoso cantante reconocido por su gran trayectoria llena de éxitos musicales posee una lujosa y extravagante gargantilla en forma de corazón con dos alas que destaca no solo por su precio sino también por la historia que hay detrás de ella pues arcángel nació luego de que el año pasado sufriera un pre infarto situación que hizo reflexionar al artista de manera drástica con respecto al modo de ver la vida su amigo Tito Vargas fue el encargado de llevársela la pieza pero está duro eso 450 gramos de oro rojo chico pero está duro es como que unas alas ahí en forma collar ¿sabes? y 40 quilates de diamantes está evaluada alrededor de los 100 mil y 200 mil dólares de acuerdo a un portal de noticias sin duda alguna una pieza bastante costosa y con un significado muy fuerte para el artista número 5 se lo hizo después del pre infarto que tuvo que estuvo un poquito mal de salud Ozuna el puertorriqueño Ozuna es otro de los cantantes que nos sorprendió cuando adquirió su increíble y costosa cadena con la cual hacía alusión a su álbum Nibiru Nibiru eso lo hizo en Nibiru esa joya en la tierra no se vende eso se lo compró en Nibiru acaba de una cadena bañada completamente en diamantes y oro rosa la cual tiene un dije con la forma de la cara de un oso en varios colores además la joya posee 4 cadetas también en 3 diamantes y en el broche está escrito su nombre por supuesto esta cadena llamó la atención de todos sus fanáticos pues está valorada en varios miles de dólares y fue una pieza diseñada por el famoso joyero conocido principalmente por ser quien elabore las prendas más alucinantes para los cantantes de Ramos Urbana el ruso Número 6 Karol G la colombiana ha dejado los hijos de sus joyas en sus redes sociales y ha causado furor entre sus fanáticos sus más de 27 millones de seguidores en Instagram se vieron sorprendidos luego de que la artista urbana publicara en sus historias una serie de videos en las que se podía apreciar su armario dentro de este se pudo observar una gran variedad de joyas incluso pudimos ver sus cadenas personalizadas las cuales le llegaron directamente desde las oficinas del famoso empresario de joyas el ruso anteriormente el artista ya había mira 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 hola Karol eh anda embichoteado eh una fotografía en la que se podía apreciar estas cadenas las cuales están hechas de oro blanco y oro rosa no conocemos con exactitud el precio de estas joyas pero sin duda representan una gran cantidad de dólares dentro de la colección del artista Número 7 Farruko el cantante Farruko también tiene muchas cosas de música urbana se ha caracterizado siempre por ser un artista extravagante con su ropa sus joyas y sus autos por eso no es una gran sorpresa tenerlo entre los poseedores de las cadenas más lujosas dentro del género pues ha adquirido una en particular y que parece no en cada álbum no Farruko se hace una maxi joya no de ser la favorita entre sus fanáticos y también para el artista pues se trata de una cadena de diamantes con algunas incrustaciones de oro la cual el denomina como el Preda una espectacular joya valorada en más de 190 mil dólares de acuerdo a un portal de noticias puertorriqueño la cadena cuenta con un extravagante dije en forma de la cabeza del famoso personaje de 190 mil dólares el Depredador este cuenta con diamantes en tonos plateados dorados y verdes y en el cabello tiene pequeñas incrustaciones de oro que destacan aún más esta joya el artista no se cansa de gastar su dinero en locuras y una de ellas ha dejado con la boca abierta a muchos de sus seguidores pues hace ya un tiempo compró una cadena de diamantes que tiene la forma de su rostro desde luego la pieza brilla por sí sola este autorregalo surgió para celebrar el fichaje del joven artista Warner Bros unión que representó para el artista más de 8 millones de dólares americanos la cantidad de diamantes utilizada para completar esta joya aún es incierto pero sí que podemos vislumbrar detalles como los diferentes antes no se veía bien pero aquí si lo ven los detalles que tiene no sé si lo ven bien miren miren ahí los detalles ahí del pelo las rastas del cantante el colador de faraón oye pero el más duro es el colador del faraón el de la estrella y sus nuevos grills número 9 Bad Bunny aunque el conejo malo últimamente se ha dejado ver a través de su cuenta personal de instagram luciendo pocas joyas Bad Bunny no es de lucir muchas joyas quiero destacar que anteriormente lucía cadenas que fueron diseñadas por el joven esto está duro, todo es implícito ha mencionado joyero el ruso famoso por ser el más aclamado entre los artistas la cadena que destacaba al cantante era una que portaba un dije con su imagen de referencia un conejo el cual estaba hecho con varias incrustaciones de diamante en color dorado que se sujetaba de una delgada pero costosa cadena completamente de oro la cual oscila entre los 100 mil y 150 mil dólares según el portal de noticias geavi.com número 10 Brian Myers el cantante posee entre su colección de joyas un par de cadenas muy características de él pues se trata de un diseño exclusivo del joyero Tahia Diamond pues en su cuenta de instagram podemos encontrar mira el Millo Gang Music el Briancito Millo Gang Music sabe el Millo Gang Music bien bien oye pero está duro simplicito ahí está duro está duro está duro lo que no está duro es que llevo ya dos meses esperando que me envíen la merch y no me han enviado nada me gasté 250 dólares sabe mis 250 dólares que me gasté en merch pues con eso pagaron como que que les digo un pedacito aquí o sea este pedacito este pedacito lo pagué yo o sea este pedacito o sea me estoy estresando otra vez la merch lo que cuando me lo van a enviar loco en serio que para mi 200 dólares son mucho dinero ¿eh? cenas son delgadas pero costosas este cabrón anda comprándose joyas y tal y no me envía la merch o que y cada una tiene un hermoso dije de dos manos pequeñas oye pero está yo está duro yo está duro eh me gusta porque es simplicito pero miren los detalles el dedo la uña tal sabe esos detallitos están muy bien hechos siendo una seña en particular y en la parte de arriba activan las letras MGM cabe destacar que cada una de estas piezas está hecha de diamantes y se pueden ver que las tienen tres colores diferentes desconocemos el valor exacto de estas joyas pero su por eh desconocen el valor exacto de estas joyas 250 dólares o sea son bromas son bromas pero está duro está duro está duro una baja importante de dólares en el capital del artista mira el Briancito haciendo haciendo money ya cacharon los baggage y para ti cual fue el artista que tiene la cadena más costosa conectado con los dealers déjamelo saber yo pensé que era un pájaro dice coño coño está duro está duro me gustaría me gustaría invitarle a que me sigan por twitch por esa plataforma es por donde estoy grabando todos estos vídeos en directo y si os gustaría compartir estos momentos en vivo conmigo y la familia pues os dejo el link en la descripción del vídeo para que me sigan sin mi pero con por twitch no no ¡Gracias!